hola qué tal amigos para los que no me conocen mi nombre es javier córdoba y bienvenidos a su canal de javi cripto su canal para ganar dinero con las cripto monedas si no estás suscrito a este canal yo te invito a que te suscribas a que actives las notificaciones para que si puedas estar al tanto de todo nuestro contenido que publicamos a diario así como también te invito a que te unas a nuestras comunidades de telegram donde estamos activos 24 7 para que si puedas estar al tanto en caso de que nosotros no podamos publicar un vídeo en dicho momento de alguna oportunidad para poder generar ingresos dicho esto vamos al vídeo hola qué tal amigos bienvenidos sean nuevamente su canal para ganar dinero con el mundo cripto con el mundo blogs en esta ocasión y en esta oportunidad vamos a estar hablando de una plataforma que tiene apenas cuatro días de que se ha lanzado lo que es el mercado está en su fase de pre lanzamiento pero ya vamos a poder disfrutar de los beneficios y los rendimientos que nos ofrece la misma es una plataforma de inversión donde vamos a poder ganar pasivamente en dinero fiat pero se invierte y se cobra en bitcoin bien sea diversificar un poco recuerden que lo mejor de todo siempre va a ser diversificar tu capital de una manera que si se obtiene alguna pérdida en alguna plataforma en alguna inversión otra inversión otra plataforma pueda tapar dicha pérdida y lo importante es siempre a salir en ganancias ok no se ven amigos sin más preámbulo ya yo estoy acá en lo que es el pdf de esta plataforma que te quiero presentar y ésta tiene como nombre bull run ok una plataforma española de origen español y esta plataforma básicamente va a dedicar a lo que es el trading de cripto monedas sin embargo vamos a empezar a apoyarnos en este pdf para poderte hacer una presentación mucho más completa ok fíjense lo que nos dice acá la plataforma que te permite participar de las mejores estrategias de trading cripto del mundo ok que es el trading nos dice por acá en los mercados de valores el trading en español negociación bursátil en la especulación sobre instrumentos financieros con el objetivo de obtener un beneficio en el mundo cripto que es acá donde nosotros vamos enfocados que es nuestro caso el trading es la especulación que se hace sobre cripto activos con el objetivo de obtener un beneficio los cripto activos no están considerados en la mayoría de los países del mundo como un instrumento financiero sin embargo su alta volatilidad abre las puertas de obtener grandes rendimientos cuando dicen alta volatilidad esto se requiere a que muchas cripto monedas suben su precio exponencialmente y de repente bajan y suben y bajan y acá es donde el equipo de bull room el equipo de traders que ellos tienen en esta oportunidad se encargan de aprovecharse de sus subidas y de esas bajadas para comprar o para vender y así poder tomar lo que son las ganancias ok acá como ven nos muestra un poco y nos hablan un poco de lo que es la historia del trading desde 1867 hasta el 2004 pero obviamente no vamos a estar leyendo eso acá más sin embargo tú puedes pulsar el vídeo o más sin embargo tú puedes unirte lo que es nuestra comunidad en telegram y puedes solicitarnos lo que es este pdf para que tú lo puedas chequear con más calma pero recuerda que acá no quiero extenderme mucho acá también nos dan una brevoca de lo que es la historia de las cripto monedas y acá nos cuentan y relatan lo que es la historia desde el 2008 hasta hoy en día 2021 ok esto también lo pueden observar créanme que esta historia de las cripto monedas está bastante interesante y si esto es nuevo para ti puedes ir checando año por año lo que son los datos más relevantes a nivel de bitcoin a nivel de ethereum por acá nos indican que los pilares del trading el trading se basa principalmente en análisis de mercado donde consta de un análisis técnico y un análisis fundamental cuando nos dicen análisis técnico básicamente son las gráficas las figuras que ustedes pueden ver en lo que son las velas las velas color rojo y color verde que suben unas bajan bueno acá se refiere a lo que es el análisis técnico donde se hace un estudio donde se hace un estudio bien sea con figuras bien sea con triángulos y a esto se refiere lo que es el análisis técnico soportes resistencias y bien análisis fundamental básicamente acá se requieren a lo que es la sesión de noticias bien sea de alguna cripto bien sea de algún proyecto y esto se requiere a lo que es el análisis fundamental muchos de los casos por ejemplo x moneda lanza una noticia muy importante y esto puede darle un valor muy pero muy exponencial a dicha moneda si la noticia fundamental es muy pero muy importante y le trae beneficios a lo que es el proyecto beneficios a lo que es la moneda la aplicación de una estrategia de trading consistente la gestión óptima de la operativa maximización de la rentabilidad y control de riesgo ok acá como pueden observar nos dan una explicación más detallada de lo que es el análisis técnico y acá nos indican cómo se mueve un precio un precio puede ser alcista un precio puede ser bajista y un precio puede ser de rango cuando nos dicen rango el precio se mueve entre soporte y resistencia quiere decir que se mueve lateralmente quiere decir que hay un soporte y una resistencia y el precio se va a mover lateralmente alcistas bien saben que es hacia arriba bajistas bien saben que es hacia abajo ok aquí nos siguen hablando un poco de lo que es el análisis técnico y acá nos hablan un poco de lo que es el análisis fundamental que se basa en las noticias del mercado cripto ok acá estamos enfocados es en el mercado del trading cripto ok acá nos nombran lo que es el arbitraje el trading en la cobertura más sin embargo no es que la plataforma se dedica al arbitraje sino que se asimila con el trading porque son cosas parecidas por lo menos el arbitraje es comprar barato en un exchange y enviar ese dinero a otro exchange y en este exchange vender caro el trading básicamente es algo muy parecido pero es comprar barato en un exchange y vender caro en ese mismo exchange ok esto para que quede bien claro allí acá nos hablan más a fondo de lo que son las diferencias entre el trading y el arbitraje y para que nos dicen que bullrun es 100% cripto trading ok nos hablan de los pilares principales y es que la diversificación es uno de ellos estrategias probadas con diversificación de activos cripto quiere decir que ellos en el trading no van a casarse con una sola moneda una sola cripto moneda sino que ellos van a diversificar van a aprovecharse de esas subidas de esas bajadas para así ellos poder salir en ganancia lo que es su equipo de trader liquidez sin permanencia mínima sencillez y seguridad recibe comisiones y rendimientos directamente a tu cartera cripto evitamos riesgos innecesarios tranquilidad cotización en el token bull equiparable al euro quiere decir que la plataforma tiene lo que es un token que es una estable coin que el precio está anclado al valor del euro ok bien acá nos hablan un poco de lo que es el equipo de trade diversificación en traders expertos traders con experiencias e importantes resultados los traders con los que trabajamos disponen de cuentas válidas para operar con grandes capitales a través de acuerdos cerrados con los exchange las estrategias aplicadas buscan un rendimiento sostenible y equilibrado la aplicación de estrategias contrastadas a diferentes cripto activos de gran capitalización y de déficit de de fai los traders operan sin apalancamiento para que quede claro allí vamos vamos a este punto que es bastante interesante ya que en esta plataforma nuestro dinero invertido no queda ni a fondo perdido y no tenemos límites para poderlo retirar en caso de que queramos quiere decir hay plataformas que tú haces una inversión y ella te exige que tú dures dentro de ella tres meses cuatro meses para tú poder retirar tu dinero otra cosa es que hay plataformas donde tú haces tu inversión y tu inversión queda perdida empieza a generar una rentabilidad pero tu inversión queda a fondo perdido en este caso no le damos por acá recuperación de depósitos sin permanencia mínima se puede solicitar el retiro de los depósitos hasta el día 25 de cada mes desde cualquier cantidad se recibe antes del día 10 del mes siguiente quiere decir que por lo menos si yo tengo una inversión y quiero retirarme de esta plataforma una inversión dentro de bullroom y me quiero retirar yo tengo hasta el día 25 de este mes para poder solicitar mi retiro para que me pueda llegar antes del 10 de el mes siguiente que en este caso el mes siguiente sería febrero ok ya que estamos en enero los rendimientos se reciben antes del día 10 del mes siguiente junto con las comisiones y retiro de depósitos directamente en tu wallet ok tenemos una opción de interés compuesto por defecto se envía el rendimiento generado cada mes pero puede solicitarse la aplicación del interés compuesto antes del día 25 de cada mes es decir que dentro del backoffice tenemos una opción para si nosotros queremos activar la opción de interés compuesto o si sencillamente no la queremos activar para así recibir lo que son nuestras ganancias directamente a nuestra billetera ok sencilla y seguridad recibe tus rendimientos y comisiones directamente en tu cartera cripto de esta forma la compañía evitar riesgos innecesarios como el robo por phishing ok nos dan la tranquilidad trabajamos con el token bull que es un non security token con cotización equivalente al euro como ya te lo mencioné anteriormente depósitos y retiros se hacen en bitcoin esto nos garantiza la tranquilidad respecto de la volatilidad del mercado y vincula los resultados únicamente a la estrategia de trading para que nos hablan un poco de lo que es su ceo tiene como nombre carlos nobre yo pude observar ciertas entrevistas de esta persona es una persona real y bueno acá nos dice los datos más relevantes de esta persona créanme con una persona real con mucha experiencia yo pude ver como ya te dije unas entrevistas del mismo y se expresa bastante bien a lo que es su nivel de persona como desarrollo personal para que nos indican que tiene 26 años de experiencia en redes de mercadeo y venta directa creo varias empresas de productos y servicios tanto en españa como en portugal teniendo siempre presente la importancia del aprendizaje y el paso de conocimientos a otras personas formó a más de mil empresarios en desarrollo personal orientado a las ventas en los últimos 15 años como punto número cuatro fue responsable por la expansión de varias empresas en las cuales las herramientas de expansión eran el network marketing y el sistema de franquicias como punto número 5 durante ese periodo ocupó cargos corporativos como soy director de marketing en empresas de productos físicos cripto activos y trading ok bien amigos por acá tenemos lo que es el network marketing si tú quieres desarrollar lo que es el network marketing si quieres promover este negocio a tiempo completo a medio tiempo como tú quieras va a tener un sistema unilevel con 8 rangos y 13 niveles y un 10 por ciento de bono de liderazgo con comprensión dinámica de igual modo lo que es todo el plan de compensación lo vamos a dejar para un siguiente vídeo en los próximos 23 días ya que no queremos hacer este tan largo ya que acá solamente queremos presentar lo que es la plataforma a nivel de inversor para los que deseen invertir en la misma como inversores y nada más ok como ven este es el plan de compensación que lo vamos a estar dedicando lo que es un vídeo completo a este plan de compensación para aquellas personas que les gusta hacer red que les gusta promover negocios hacer network marketing y toda esa cuestión ok acá nos hablan del rendimiento muy importante acá para los inversores y la sostenibilidad piense que resultados históricos medios de los garantizan lo que es un beneficio de un 17 por ciento mensual del cual de ese 17 por ciento el 65 por ciento del rendimiento obtenido se entrega al cliente el 20 por ciento se reparte a la red de distribución que es el plan de compensación y el 15 por ciento a la compañía si a este 17 por ciento mensual le sacamos el 65 por ciento de este 17 nos da un total de 11.05 por ciento mensual básicamente este sería lo que es nuestra rentabilidad mensual de nuestro monto invertido en esta plataforma ok una rentabilidad bastante aceptable recuerden que mientras más te dé mucho más riesgo va a tener la plataforma y acá un 11 por ciento me parece que lo hace bastante sostenible y bastante rentable ok acá básicamente nos dice cómo empezar registrarnos gratis una aportación mínima de 100 euros la aportación máxima es de 100 mil euros ganar rendimientos mensuales recomendar a otros si queremos promoverla y obtengamos comisiones mensuales acá ojo y muy importante nos dice inicialmente no se requiere caice que es la verificación de identidad en el registro pero si es obligatorio hacerlo antes de solicitar el retiro del depósito por lo que se recomienda escribir el nombre exactamente como aparece en el documento de identidad o pasaporte el número del documento y la dirección correcta ok esto para que quede bien claro allí y de una vez nos registremos con nuestros datos reales ya que vamos a necesitar de una verificación caice para nosotros poder hacer nuestros retiros nos indican que en la parte de la comunicación vamos a tener tres un semanales de presentación de negocio vamos a tener un sistema de atención al cliente social media a diario lo que son sus redes sociales y una formación constante proyecto de futuro empresa seria empresa de futuro proyecto para largo plazo y alta capacidad de adaptación al mercado ok pero acá nos indican lo que son todas sus redes sociales de lo que es la plataforma de bullroom punto y yo y acá finalizamos lo que es esta presentación bien amigos por acá esta ocasión ya no me queda más nada que agregar en esta breve presentación de esta gran plataforma llamada bullroom cabe mencionar que esta presentación va a estar dividida en tres vídeos parte 1 parte 2 va a ser el proceso de cómo registrarte de cómo configurar tu código out y de cómo configurar lo que es tu cuenta tus datos personales dentro del back office y asimismo cómo invertir en la misma ok seguido a eso vamos a tener una tercera parte donde vamos a estar explicando todo el plan de compensación y por acá ya no me quedan más nada que agregar si no estás suscrito este canal suscríbete para que no te puedas perder ningún tipo de contenido sobre esto sin más que agregar sin más que decir un saludo nos vemos en un próximo vídeo